El pasado martes fue un día de celebración para el idioma chino. Es uno de los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas y uno de los idiomas más antiguos todavía en uso que se remonta a miles de años. Cada vez más los jóvenes extranjeros aprovechan las oportunidades para integrarse al aprendizaje de este idioma chino. La estrella del pop chino, San Din Din, canta sobre la longevidad del idioma chino en una actuación de un festival de vídeos organizado conjuntamente por la Oficina de la ONU en Ginebra, la Embajada Chinayin y el Grupo de Medios de China para celebrar el Día del Idioma Chino. El evento tiene lugar en el término lunar de Guyu, cuando los chinos dan la bienvenida a las lluvias primaverales y cuando la leyenda cuenta que se inventó el idioma chino. El idioma chino juega un papel importante en la promoción de los intercambios y la comunicación sobre países del mundo. A medida que más y más amigos extranjeros comiencen a aprender chino, a experimentar la cultura china, el mundo comprenderá mejor China. La jefa de la ONU en Ginebra afirma que la respuesta global a la pandemia ha puesto de relieve la necesidad de una mayor comprensión. La pandemia ha dejado al descubierto las barreras del idioma en sociedades de todo el mundo. Los grupos marginados y las minorías lingüísticas han luchado para obtener acceso a información de calidad y oportuna. Para asegurar una respuesta global sólida y coordinada a la pandemia, primero debemos entendernos. El Festival de Vídeos también celebró a aquellos que se encuentran entre dos mundos, como el chino-británico Alex Hua Tian, que representa a China a nivel olímpico en un deporte muy británico. El desafío de aprender el idioma también fue apreciado, con algunos cometiendo algunos errores, mientras que otros lo dominan tanto que participaron en un concurso para que las personas extranjeras demuestren sus habilidades lingüísticas. El espectáculo también incluyó el tema El idioma de la primavera, una pieza realizada especialmente para el Día del idioma chino por el compositor belga Jean-François Maljam y dedicada a la gente de Wuhan, que luchó contra la pandemia en los primeros días. La canción transmite un mensaje de esperanza e inclusión al capturar el espíritu de la primavera. El presidente del Grupo de Medios de China reconoció los esfuerzos de quienes en todo el mundo participaron en el Festival de Vídeos y lo describió como un mensaje de primavera enviado al mundo. CGTN en español.